Gracias a todos los medios de comunicación, gracias a toda la gente que nos acompaña, estoy contento de estar acá en Pachuca, vamos a tener una relista que se llama Ranchero Poderoso, que forma parte del disco que se llama Cazador, que ya me lo sacamos, la verdad no lo hemos sacado porque nos faltan terminar algunos temas y tenemos pensado estrenar en noviembre, pero creo que va a ser estrenicioso. Aparte de esa canción, ¿qué más es lo que te inspira a todas tus canciones que compones? Compongo Ranchera, compongo Corrido, compongo todo, soy un compositor que quien compone, está creando y quien crea todo el tiempo está viendo qué escribir, soy un artista que me he dedicado a escribirle al corazón de la gente, a lo que la gente quiere escuchar, la música causa emociones y es mi principal objetivo, que hayan ganas de divertirse, con ese triste, depende, depende de la canción. Los dos estos siempre han estado al lado del Commander y yo creo que hemos trabajado con los buitres, con mis amigos Los Buchones, con Valentina, con varios camaradas, estamos platicando con mi amigo Fidel Rueda y creo que vamos a sacar una rolita por ahí juntos, hola por mi amigo Fidel. Quiero mandar un gran saludo para mis amigos de Beatmedio, de parte de su compañero Commander, es de Pachuca. ¡Gracias! 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 El grito de los borrachos palanteros Seguro cristiano y arreglante de Mastro Puebla Seguro cristiano de los borrachos palanteros Arreglante de Mastro Puebla Arreglante de Mastro Puebla